¡Canta Mañanas! Pues nada, otra pista falsa. Uno que vale por tres. Menudo fantoche. No sigo sin creer que la chusma dijera que le odiamos porque le envidiamos. ¿Envidia? ¿De qué? ¿De qué? Es que es un cero a la izquierda. No para de incordiar. Y lo único que ha hecho es fastidiar una vida. ¡Fastidiar una vida! No puedo aguantarle ni una niña más. Pobre desgraciado. Debe resultarle muy duro ser el preferido de absolutamente nadie. No te pases que su fan tiene. Cuatro datos, ¿no? Perdona, señor. ¿Tiene un minuto para ayudar a nuestras amigas las ballenas? ¿Tus amigas las ballenas? Mira, te diré una cosa. A veces crees que las ballenas son tus amigas. Pero cuidadito, porque nunca sabes lo que van a decir de ti a tus espaldas. Envidia a nosotros, Asante. ¡Ja! Es que no hay por dónde cogerlo. Envidiarle por qué. A ver, ¿eh? De que sea famoso en todo el planeta. Porque su trineo vuele. ¿Envidia de qué? Por cierto, habría que llevar a los halcones al oftalmólogo.